Entre sonrisas y balones de baloncesto, los más pequeños han disfrutado en el edificio principal de Ibercaja, donde la Federación Aragonesa de Baloncesto ha llevado a cabo una iniciativa para fomentar la práctica de este deporte. La selección aragonesa femenina de minibásquet ha abierto un acto que ha continuado con la categoría masculina encabezada por su técnico Jesús Cubría. Más tarde, 45 equipos de diferentes clubes han pasado uno por uno para recoger sus balones entre los aplausos de los papás. El objetivo está claro. Que se diviertan, simplemente que se diviertan. No hay que pretender ni ganar ni perder, ni que aprendan mucho más, sino simplemente que se diviertan y que eso sea un elemento para engancharlos al deporte y que hagan, ojalá, durante mucho tiempo baloncesto. Y es que los entrenadores bases tienen claras las consignas que los jóvenes deportistas deben recibir. Pues intentamos pasarnos la de una mano a otra y tiramos a ganar. Es que es mucho deporte y me siento genial. Porque es muy divertido y hacemos deporte. Mejorar para el día de mañana poder llegar a lo más alto. Entre sus ídolos, un nombre propio. Pues papás, ya lo sabes, tienes que saberlo. Mucho trabajo por delante para llegar a los Lakers, pero con este tipo de iniciativas será más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!